¿Qué es la bandera de Antofagastia? Para el Norte Grande de Chile, van a ser ambos su debut profesional, un sueño que para ellos es muy muy importante desde lo personal, pero también desde lo local, desde lo que es llevar la bandera de un deporte que quizás no todos están interiorizados para el Antofagastino común y corriente, quizás para mí también es muy importante poder estar esa noche celebrando ojalá lo que sea el récord 1-0. Tanto de Alan Bamondes y de Gerardo Martínez. Muchachos, muchas gracias por este tiempo. Alan, bueno, hace rato que te conozco, ambos los conozco hace mucho rato. Creo que ustedes saben que la pasión por el boxeo yo no la llevo arriba del ring, pero la llevo de parte del lado de las comunicaciones y la verdad que he vibrado con sus peleas. Hemos transmitido muchas peleas en nuestro canal, pero ahora toca quizás el evento más importante de sus vidas, de tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu interior? ¿Cómo se prepara un debut así? Si se puede contar algo así. Sí, bonito. La verdad es que era algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. El boxeo profesional es otro deporte, el amateur. Nos costó, pero la verdad que disfruté tanto el proceso, lo soñé tantas veces. Toda mi vida, de hecho, desde que comencé o desde que tengo uso de razón, quería debutar profesional y ya hoy día se cumple. Todavía no le tomo el peso a lo que voy a hacer. Pero la verdad es que ha sido una preparación complicada, difícil, de mucho esfuerzo, pero ya estamos en la última. Ya gracias a Dios se vio todo como queríamos. Gerardo, para ti, ¿cómo ha sido este proceso? A nivel nacional se te ha etiquetado como un gran talento, como un gran prospecto. Vas a debutar profesionalmente en tu casa. ¿Cómo puedes describir también esas sensaciones? Estamos casi una semana en realidad. Así que, ¿cómo se vive por dentro? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por la nota. No, la verdad es que yo estoy súper contento porque, como todo boxeador, yo creo que el sueño de nosotros, bueno, el sueño máximo es ser campeón del mundo, pero el primer paso que es el más importante es debutar como profesional. Bueno, la preparación ha sido fuerte, como siempre. Yo, al menos, no he parado hace ya más de un año que estamos, vengo de la selección chilena, compitiendo con el tema de los Panamericanos, estamos full con el Alan, entrenamos todos los días, vivimos en el gimnasio, entrenamos tres veces al día, a veces hasta cuatro. Y para mí es un sueño cumplido esto. Estoy muy feliz de vivirlo. Me siento muy tranquilo porque he hecho las cosas súper bien. Mi preparación ha sido, yo creo que un 20 de 10. Estoy en la mejor condición de mi vida en este momento. Estamos a una semana de la pelea y me siento súper tranquilo, más que nada ansioso, que nervioso. Y nada, súper feliz de poder hacer lo que me gusta, vivir de esto, comer esto, respirarlo. Y nada, a esperar el día que ya estés ansioso por el knockout. Alan, hablábamos con el coach Hugo, con el coach José, y le preguntábamos cómo ellos pueden identificar no solamente el sueño de un joven que quiere ser boxeador, sino que en el camino a alguien que llega a entrenar acá por mejorar una condición física, por qué sé yo, por esquivar los problemas de la casa, del colegio. ¿Cómo tú te diste cuenta o cómo realmente fue ese llamado donde tú dijiste esto es lo mío? ¿Fue el primer día? ¿Fue en el transcurso de tu aprendizaje? ¿Qué le podemos decir a la gente cómo un boxeador le hace clic, dar la tecla cuando uno dice ya, esto va a ser mi vida? No creo que uno se da cuenta, uno nace. La verdad que uno nace con eso. Yo soy de familia futbolera, todos somos futbolistas, tengo 3, 4 pimos que son profesionales. Y a mí no se me daba, no se me daba el fútbol, probé mucho deporte y cuando probé el boxeo se me dio. A la primera, primera clase todos me dijeron, oye, tenés talento, 8 o 9 años en tal tal. Y era lo mío, era lo mío. De hecho, desde ese momento que la primera vez que me toqué un saco, le pegaba sin saber, nunca en mi vida había visto algo de boxeo, pero ya tenía una noción. Se nace, creo que uno dentro de todo, el talento es una cosa, pero hay algo dentro. De todos los deportistas, hay algo dentro de cada uno. Y cuando te tocó recibir tu primer golpe quizás, con un cabezal, quizás en un sparring, nunca titubeaste, nunca dijiste, bueno, quizás esto no es tanto lo mío. ¿Te gustó quizás ese castigo, uno como que lo emprenda similar, le agarra el gusto? Sí, sí, la verdad yo me hice fanático ya después, más grande el boxeo con Rocky. Entonces más o menos siempre me imaginaba, de hecho, me pegaba yo mismo cuando era chico, los juegos así como simulando un knockout. Entonces cuando recibí el primer golpe, obviamente igual me asusté, pero tenía, no sé, 10 años me acuerdo que fue en la escuela, con otro compañero de curso que llevaba unos guantes, y me gustó. Algo, como te digo, algo hay, algo hay. Cuando uno recibe un golpe muchas veces algunos se asustan. Yo no, yo no me cubría, a veces recibía. Entonces mi primer golpe lo asimilé bien, dentro de todo tuve buena asimilación de golpe, así que me gustó. Creo que es morbo, pero me gustó. Y tú Gerardo, un poco lo mismo, sentiste que ya la primera mano que tiraste un saco era lo tuyo, o cómo fuiste encaminando esto de soñar con ser campeón del mundo. Bueno, yo cuando era más pequeño siempre tuve el impulso de querer saber pelear. Sí, como todos los chicos en la población jugábamos en la pelota y todo, pero el día favorito era cuando los vecinos, yo tenía unos 6 años, con los vecinos nos pasaban guantes y nos hacían pelear a todos los niños y chicos. Pero generalmente yo peleaba con todos en el mismo día, porque me gustaba. Después más adelante, como a los 7, 8 años, estuve en karate igual. Estuve igual, destaque también, pero nunca me gustó porque sentía que no, como que no podía, o sea, se pegaban en la guata y no me gustaba, sentía que faltaba algo. Pero generalmente a mí siempre me gustó pelear. Muchas veces cuando iba a jugar a la pelota y todo, siempre terminaba peleando. Y yo sentía ese impulso de querer saber, buscaba, buscaba, de repente ponía, me acuerdo de las primeras veces que iba a boxeo, ponían, yo estuve el mejor boxeador del mundo, boxeadores peleando en la calle y cosas así, porque esa era mi mente. Cuando uno se cría en la población, a la final la mente de uno es querer como ser el, ahí no sé, o el que las lleva. Entonces yo buscaba siempre boxeadores peleando en la calle y cosas así, y me gustaba. Yo más que nada quería aprender para eso. Después me acuerdo que una vez vi un video de Muhammad Ali donde sale esquivando como 20 golpes y ahí dije yo, esto me gusta. Me gusta, empecé a verlo, después ya me compré unos guantes, me acuerdo, en la feria, yo vivo cerca de la feria, compré esos guantes con esos saquitos chicos de niños y jugaba con mis amigos, jugaba con mis amigos y les pegaba todo. Lo que yo trataba de hacer era esquivar, nunca me gustó que me peguen. Me pegaban y me picaban, así ya, siempre me gustó esquivar. Así ya, todo lo que tenía que hacer tenía que ver con esquivar, quería parecerme a Muhammad Ali. A los 13 años yo comencé a boxear y realmente pisé un gimnasio, que fue en una sede cuando el profesor empezó recién su club. Empezamos ese día y llega mi mamá, bueno, yo a mi mamá la tenía mareada hace un año, que quería boxear, que quería pelear, que quería hacer algo. Y mi mamá me llevó ese día porque había un afiche justo en nuestra esquina de la casa, de un nuevo club de boxeo. Mi mamá me lleva y le dice al profe, profesores, mi hijo quiere ser campeón del mundo, quiere pelear en la tele y yo nunca había hecho nada de boxeo. Entonces a mí me dio vergüenza igual. Y claro, el primer día, cuando ya empezamos a tirar los golpes, el profe me dijo si había entrenado antes y todo. Le dije que no, que había visto video. Entonces tenía igual como hice el Alan, como el condimento, se los dio bien. Y yo creo que ahí, desde ahí en adelante, me empecé a enamorar de a poco del boxeo, ya cuando fui a empezar a hacer mis primeros sparring, cuando el profe ya me hacía los paragolpes, pero nunca pensé que iba a llegar tan lejos, la verdad. Recién empecé a asimilarlo, yo creo que de los 16 años en adelante, dije yo, yo quiero esto para mi vida. Sin tener familia igual deportista, destacar eso, porque en mi familia nadie es deportista. Creo que tuve un hermano de mi abuelo que fue deportista, fue ciclista, pero más allá de eso, nadie, no tuve ni un ejemplo. Lo único ejemplo que tenía era la calle. Y la verdad que, como dice el Alan, con esto hay que nacer. Yo no sé de dónde lo saqué, pero nací con esto, nací con la pasión de querer pelear y ahora estamos una semana de mi debut. Tu mamá siempre te bancó. Tu familia en el fondo, a pesar de no haber tenido quizás esa influencia deportista, ¿siempre estuvo contigo? Sí, mi mamá, como toda mamá yo creo, siempre apoya harto a su hijo. Mi mamá fue la primera en creer. La demás parte de mi familia no. Aunque no lo crean, no he tenido mucho apoyo hasta el día de hoy. De mi familia no les gusta, ellos prefieren que yo estudie o que yo busque un trabajo. De hecho, cuando yo salí de cuarto medio tenía que ser mi práctica y me llamaron a la selección chilena y no me querían dejar y yo me tuve que arrancar. Yo quería seguir mi sueño. Y siempre lo supe, siempre lo supe. De cuando empecé a pelear, ya de las 10 pelear en adelante, ya supe que esto iba a ser lo mío y quise luchar hasta el último. Quise luchar hasta el último a pesar de todas las contras que me pusieran. Quise yo solo salir adelante, poner el deporte. ¿Tú, Alan, nunca ni un drama con tu familia? ¿O por ahí alguien dijo, estás seguro, piénsalo bien, qué sé yo? Sí, sí, varios. Bucha, yo igual somos de población los dos, entonces la población igual se vive eso, se respira lo de pelea, de aquí, de allá. Yo igual vengo de una familia muy conflictiva. Entonces, a todos se nos daba pelear, pero cuando yo quise hacerlo como deporte, ya era como todo, oye, de verdad te quería dedicar a eso, oye, estudia, oye, hace esto, trabaja. Ya, no, sí, complicado, de hecho, yo creo que ya igual como en mis primeras 6, 7 peleas, como que ya, de hecho, un profesor que es muy querido, yo lo quiero mucho, que falleció, Víctor Seura, fue como que le dio la tranquilidad a mis papás. Porque mi papá, mi papá y mi mamá, de primero, fueron los únicos tres con mi hermana que fue la apoyo, fue la apoyo, vamos con esto, es deporte, algo diferente a lo que estamos acostumbrados, entonces ya apoyemos, te vamos a apoyar. Eso no cumple. Así que, cuando estuvo Víctor Seura, le dijo, este niño tiene condición, ahí mi papá recién como que dijeron ya, va, algo tiene. Así que desde ahí ya, yo creo que de mi quinta, sexta pelea, ya como que ya mi familia asimiló que es lo mío. Ya no me salgo por nada. Ustedes han mencionado el apoyo. Ustedes ya tienen una base familiar fuerte, o sea, más allá de que un papá o una mamá mire como de reojo o qué es lo que está haciendo mi hijo, le están pegando, o ustedes le están pegando a otro, pero todo en un marco de aprender un deporte que es un arte, consideramos el boxeo un arte. ¿Cómo han luchado con eso de no ser tan popular un deporte que para practicarlo ya se requiere cierto talento, cierta habilidad? Como ustedes lo dicen, sintieron dentro algo especial y que ustedes lo están demostrando y por eso lo van a seguir demostrando y sobre todo el primero de junio, el próximo sábado. Pero, ¿qué pasa con eso de pedir apoyo o no sé si esperar que te apoyen, pero qué es lo que ustedes sienten que genera este deporte o estas redes del boxeo, que por ahí uno tiene que remarla tanto para montar una velada, para que ustedes se vistan con ropa, para que tengan buenos guantes, para que tengan un buen bucal. ¿Cómo ha sido quizás también el apoyo que han recibido ahora? Porque me imagino que una velada tan importante no es llegar y pelear, o sea, me imagino que hay mucha producción, se nota en los afiches que hay bastantes auspiciadores. ¿Qué le podríamos contar a la gente? No a modo de pedir nada, sino que de entender un poco por qué, no sé, vemos en el tenis muchos sponsors, vemos en el fútbol muchos sponsors, hasta en el básquetbol veo sponsors, pero ¿qué pasa con los sponsors del boxeo? No, yo creo que falta cultura, falta cultura de boxeo. Explicarle un poquito más a la gente que esto no es violento porque hay mucha gente que quizás no entiende. Pensan que esto es violencia, que nos queremos pegar por morbo, pero cuando ya después hay auspiciadores que se dan cuenta que no es así, que somos atletas, dentro de todo somos atletas de alto rendimiento, somos igual que otros deportes. La mayoría de los auspiciadores que empiezan con una vez, después se enamoran y nos paran más con el boxeo. Entonces, gracias a Dios, cuando empezamos con el Jera y el Profe, con este proyecto nos complicó. Arremamos full escaleta, caminamos un montón, nos craneábamos la cabeza cómo buscar auspiciadores porque es muy difícil. Gracias a Dios se nos dio todo. De a poquito salió RIR Mini, salió el terminal pesquero, el Mutant, un montón de auspiciadores que de a poquito, que gracias a Dios, yo creo que Diosito nos puso para, de tanto esfuerzo, yo creo que se nos dio eso. Igual nosotros en las cartitas que mandábamos, mostrábamos nuestros logros todos los años que íbamos trabajando, entonces era cosa de tiempo de que se nos diera, que se nos diera para que todos los auspiciadores pudieran llegar por cabros forzados. Dentro de todo somos hartos, bien cabros forzados. Hace poco, bueno, no hace poco, sino que algunos meses atrás los vimos entrenar en Argentina, estuvieron haciendo pasantía o entrenando también en el país vecino, que hay mucha cultura de boxeo. ¿Cómo ustedes, si les podemos contar a la gente, también hay mucho esfuerzo en cómo ustedes viajan, cómo ustedes se mueven? ¿Para ese viaje, por ejemplo, tuvieron apoyo o cómo se la arreglaron para costear su día a día, su alimentación? Un deportista de alto rendimiento como ustedes, sobre todo un boxeador, tiene que consumir mucha proteína, tiene que estar constantemente hidratándose, no es comer cualquier cosa, ustedes tienen que comer buena alimentación. ¿Cómo se la arreglaron, por ejemplo, cómo se la arreglan cuando tienen que ir de viaje o en esta etapa de Argentina, que para mí fue, lo vi por las redes sociales, ustedes estuvieron bien activos en Instagram, sobre todo, da orgullo verlo en ese escenario, porque tantos campeones del mundo argentino y uno pareciera como que, ah, están en Argentina, como que están muy cerca, pero en verdad estar en otro mundo? No, fue, primero que nada, fue una experiencia increíble, yo nunca había salido del país, de hecho, súper pocas veces viajé con mi familia, todo lo que he viajado yo es por el boxeo, a pelear, campeonato, así que, no, yo estaba muy contento, el viaje lo sacamos a base de una, de la misma gente que nos apoya, yo hice al menos una rifa con 300 números, imagínense los benditos, también tenemos auspiciadores que nos ayudan a sustentar nuestra carrera, porque como boxeadores, miren, le cuento un poco de mi horario, nos levantamos temprano en la madrugada, a hacer nuestro primer entrenamiento, llegamos, descansamos, desayunamos, entrenamos de nuevo, descansamos un poquito más, y en la tarde tenemos que entrenar de nuevo, llega la noche, y se te pasa el día volando, entonces no podemos como trabajar tampoco, o sea, si es que lo que uno quiere es ser grande, tiene que hacerlo así, y si es que tú trabajas 8 horas y entrenas 2 horas en el día, no lo vas a lograr, al menos así lo vemos nosotros, y tenemos que agradecer mucho a nuestros auspiciadores que nos ayudan a sustentar nuestra carrera, como lo es mi nutricionista, el Brian, el gimnasio, el Mutant, los suplementos, el suple King Kong, ¿me entiendes? los entrenadores que igual nos habilitan el gimnasio este, el CTR repuesto, que a mí por lo menos me da una mensualidad para también comprarme mis cositas, ahora tengo igual huevo, Antofagasta, me está apoyando, entonces, pero antes de eso no había nada, antes de eso, antes de ser campeón nacional, costaba mucho más, me costaba mucho más, pero a base de ello, ahora estamos saliendo adelante, así que feliz con el apoyo, y con lo que pudimos llegar, como tú dijiste, llegar a Argentina no es cualquier cosa, es llegar a una tierra, o sea, el país, el deporte, la cultura, es de verdad que es maravilloso, yo creo que si se pudiera mostrar, no sé, algo un poco, no se lo creerían, es mucha cultura deportiva la que tienen, también hay cinco cuadras, hay una vía que tiene toda la rama de los deportes, ¿entiendes? Y yo creo que por eso tienen muchos deportistas, hay mucho deporte, y mucho logro por lo mismo, también, yo creo que lo más importante de allá, muchos pensarán, no sé, ah, porque es Argentina, o esto, porque es Chile, porque somos chilenos, no, yo creo que lo más importante allá, lo que tienen es la mentalidad, que comparado al chileno es diferente, yo creo que esa es la ganancia, también se ve mucho en el fútbol, y yo creo que en el boxeo se nota más, que pasa, yo cuando hablo muchas veces con los boxeadores, en las competencias, acá en los nacionales, no sé, pues les pregunto, hermano, ¿cuándo peleás? Y tú, oh, hermano, peleo mañana, ojalá ganar, o hermano, peleo mañana y me toca justo con él, ¿achai? Siempre con esa mentalidad, en Argentina nosotros llegamos, y un niño que estaba empezando, decía, no, yo voy a pelear, y voy a ser campeón el otro mes, y siempre la mentalidad esa, yo creo que ellos se crían con esa mentalidad, entonces, por lo tanto, llegan a donde quieren estar sin problema, yo creo que esa es la gran diferencia. El camino de ustedes, yo creo que nunca se ha influenciado por la riqueza, por ejemplo, conocemos mucho el fútbol, el interior del deporte profesional llamado fútbol, y de repente un futbolista que quizás no tiene tanto éxito, gana mucho dinero, y por ahí la conquista del futbolista no es conseguir títulos, sino que es conseguir quizás un bienestar económico que le permita un buen pasar, un buen futuro. Creo que, o por lo menos lo que yo rescato de ustedes, de lo que los conozco, de los que lo puedo observar, tanto arriba del ring como fuera del ring, a ustedes lo que les motiva es ser campeón, o sea, si hay una plata o un maletín con billete en el medio del ring, ustedes les dan lo mismo, ustedes quieren un cinturón, ustedes quieren representar la bandera de ustedes como deportistas, pero también de lograr eso, que para un boxeador es lo máximo, o sea, ser campeón, tener un cinturón, ser ahí quizás celebrado arriba del ring, con una algarabía, con gente aplaudiéndote, ¿cómo pueden describir eso? ¿Por qué más allá de lo que decía Gerardo, en cuanto a la realidad argentina, ¿por qué el boxeo en general destaca ese amor propio? Que ustedes lo tienen, pero ¿cómo podríamos explicarle a la gente de dónde nace, o quizás la gente que diga, bueno, es que de algo hay que vivir? Claro. Pero ustedes en realidad entienden de que, si les va bien, les va a ir bien en el bolsillo, les va a ir bien en todos, las puertas se abren. Entonces, ¿cómo conviven con eso? Bueno, igual en nuestro caso es complicado, porque, no, en el momento no hemos visto lo que es la recompensa en modo de billete, y tampoco nos importa en este momento, para nosotros, al menos para mí, yo igual ya soy rico interiormente en poder dedicarme a lo que me gusta, yo creo que si uno tiene una pasión y la busca y puede dedicarse, ya ganó en la vida, yo creo que eso a mí me hace ser millonario por dentro, yo sé que el billete va a llegar, ¿por qué? Porque nosotros somos talentosos, tenemos un estilo muy vistoso, y hacemos las cosas bien, las hacemos con amor, nos hacemos buscando quizás una bolsa muy millonaria por ahora, de hecho, nosotros, nuestra primera pelea que vamos a tener, quizás no recibamos bolsa, pero vamos a dar el paso de, de debutar profesional, que no se hacía muchos años acá en el boxeo, y la verdad, en este momento mi mente no piensa en dinero, pienso en seguir poder haciendo lo que me apasiona, y llegar lejos, quizás abrir los portones para los niños, dejar un legado, y qué mejor que venir igual de población, ser de población, y salir de la nada, a llegar a lo mal, todo es mi sueño, y al menos en mi punto. No, está bien, o sea, se los pregunto porque me parece súper relevante, porque uno quizás, que no los conoce, quizás mucha gente que vea esta nota, y no lo ubica, yo lo escucho, y me dan ganas de ir a verlo, o sea, yo me contagio mucho en el buen sentido, de quien me representa, valoramos mucho este, este poder que tiene el antofagastino, para quererse a sí mismo, para querer su tierra, pero nunca le prestamos atención a lo que hace el resto, y lo que hacen ustedes, me parece que no solamente por, por lo que han realizado durante su carrera, durante su vida, sino que lo que genera, tener quizás como reflejo, lo que decían los coaches, un ídolo, o una representación, que se simbolizan ustedes, entonces, está súper bueno que lo cuente, tú Alan, no sé si quiere agregar algo, sobre esa motivación. Creo que es lo mismo que habla Gerardo, lo que dijo el profe recién, antofagasta le falta un ídolo, creo que, nosotros queremos apuntar ahí, más que tener plata, queremos ser un ídolo, porque plata, puta, se puede tener de muchas maneras, de muchas maneras, puede ser empresario, trabajador, pero creo que gloria, o reconocimiento, son pocas las personas que lo tienen, más en un deporte, en un deporte que nosotros amamos, que estamos dispuestos a todo, nosotros tenemos 22, yo tengo 23, Gerardo tiene 20 años, y estamos dispuestos a todo, estamos dejando nuestra vida de lado, por el deporte, entonces, ya somos felices, ya somos felices en lo que hacemos, y eso, queremos ser yo, personalmente, yo quiero ser un ídolo aquí en antofagasta, quiero ser, que cuando se hable de boxeo, se hable de Alan Mamonde, se hable de Gerardo Martínez, se hable, no, que estos cabros son aquí, eso es lo que busco, lo que buscamos, creo que los dos tenemos el mismo sueño, somos, nos hemos hecho como hermanos en estos años, porque tenemos la misma mentalidad, el mismo sueño, y luchamos todos los días, somos cabros súper esforzados en ese sentido, porque tenemos la misma mentalidad, entonces, pues igual conectamos tanto los dos, por lo mismo, vamos a debutar el mismo día los dos juntos. Subámonos arriba del ring, ¿qué es lo que ustedes sienten que tienen, que los tiene fuertes de mente, cuando por ejemplo hablan de estilo, de repente, en otro deporte, uno entiende, que los buenos son los que ganan, que los malos son los que pierden, pero en el boxeo, más allá del récord que uno pueda tener, o el récord que ustedes puedan conseguir en su carrera, siempre es lindo ver un estilo, alguien que te identifique, le vaya como le vaya, entonces, ¿cómo tú te defines, Alan, en cuanto a lo que ofrece arriba del ring? Me imagino que tu rival, igual debe estar pensando, me toca con Alan Bahamondes, no es una papita, me imagino que debe estar preocupado, pero tú, ¿cómo llevas ese plano de tu estilo? ¿Cómo lo adaptas? ¿Cómo prevalece Alan Bahamondes arriba de una pelea? Yo, la verdad que, me siento de todos los estilos, creo que me acomodo a todos los estilos, si me toca fajarme, soy un buen fajador, si me toca boxear a la media distancia, peleo muy bien a la media distancia, a la larga distancia igual, me acomodo a todos los estilos, entonces, no me genero como con un estilo, yo soy solamente este estilo, tengo de todo, tengo de todo un poquito, llevo años de trabajo, entreno harto para tener eso, para tener de todos los estilos, claramente, alguno me acomoda más que el otro, pero, en todo me va bien, y es eso, creo que el primero de junio, se va a ver un espectáculo, de todos los estilos, del estilo que el Fugil venga a proponer, yo voy a proponer mi estilo, y va a haber un choque. Tú Gerardo, bueno, el que no te ha visto pelear, me imagino que se va a llevar una grata sorpresa el sábado, pero los que te hemos visto pelear, sabemos que tú también le pones un sello muy característico, sobre todo a nivel defensivo, eres mucho de esquivar, prácticamente no te tocan en las peleas, y de repente te debemos jugar con eso, como invitar al rival, bajas mucho la guardia, cómo te estás preparando para el primero de junio, y si ese estilo también es lo que tú consideras que es tu marca registrada, si consideras también que ese es un estilo que puede vender en el afuera, proyectando quizá el futuro. Mira, cuando, bueno, cómo nace primero mi estilo, yo cuando llegué aquí al gimnasio las primeras veces, bueno, no había mucho logro aquí, no había como tener un referente, un campeón nacional, ni nada, como lo somos ahora nosotros, y bueno, yo siempre he sido muy observador, siempre he sido muy observador, y con algo, y me gustaba el boxeo, entonces yo decía, ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no hay algún referente? ¿por qué no tenemos más campeones nacionales? Y me empezaba a fijar, y veía que todos boxeaban igual, todos boxeaban con las manos arriba, iban adelante, y en el sparring se tiraban a matar. Y bueno, yo como le decía, veía a Muhammad Ali, esquivaba, y de ahí como que nace mi inspiración. Después, cuando yo empecé a tratar de hacer cosas así, no sé, esquivar con Mayweather, porque intentaba siempre probar cosas, me equivocaba acá, pero en las peleas no. Entonces, cuando empezaba eso, siempre faltaban, nos faltaban los que decían, ah, Mayweather hay uno solo, o no herí este, no herí lo otro. Y yo siempre supe por dentro de mí que iba a ser diferente, porque yo podía ser alguien mejor que los que ya habían, y dejar, no sé, mi propia marca. Así nace mi estilo. Mi estilo nace de probar, no sé, algún día probé boxear con Mike Tyson, algún otro día boxear, probé pelear como mexicano, otro día probé pelear como cubano, y de todas esas mezclas saqué lo que mejor se me dio. Mi estilo se basa en golpear y que no me toquen. Golpear y que no me toquen, y jugar mucho la inteligencia, porque para mí esto es un juego de ajedrez. Ahí pudimos pasar a lo que es el estudio. Con el Alan estudiamos mucho los rivales, lo estudiamos mucho, tratamos de ver cuáles son sus costumbres, cuáles son las combinaciones que ellos más hacen, qué hacen si es que yo le hago una finta. En el sparring de nosotros casi no nos tocamos tan bien, porque entre los dos ya los leímos súper bien. Cuando hacemos con otras personas, por eso no nos tocan, porque somos muy intelectuales del boxeo. Yo creo que esa es la clave, porque todos generalmente piensan que es el que pega más fuerte o el que tira más, pero no, la verdad que es un juego de ajedrez acá arriba. Yo creo que igual en todo deporte, el que es más inteligente y sabe ocupar sus recursos, mejor gana. Para mí lo veo así yo, es un arte por eso, para mí. También es por eso regalo el espectáculo que doy. De hecho ahora el 1 de junio tengo una sorpresa preparada igual con mi traje, voy a... voy a de ahí... Tengo preparado un espectáculo más o menos. Eso les quería preguntar, también usted se preocupa mucho de su presentación personal que también identifica a un boxeador. O sea, hay un estilo detrás, también una preocupación por lo estético. No solamente su nivel como boxeador es desde lo técnico. Que no les pido adelantar nada, pero se mandaron a hacer algo customizado, mandaron a hacer algo especial. Por lo menos, si nos pueden dar algún spoiler, pero sin estropear lo que ustedes preparan como sorpresa. Sí, mira, el spoiler mío es que voy a salir del mismo color de los pies a la cabeza. Me voy a teñir el pelo también y voy a tener algunos accesorios por ahí, en mi traje. Así que va a ser espectáculo desde que yo entre al estadio hasta que yo salga con la mano en alto. Va a ser espectáculo garantizado. Así que no se lo pueden perder, pollo. ¿Tú Puma estáis preparando algo? Sí, igual nosotros nos preocupamos mucho de eso. Creo que ya nos metemos en un personaje porque igual dentro de esto ahora hay un personaje. Somos, aparte de ser atletas, somos también un personaje. Entonces, no hay que dejar ningún detalle. No dejamos ningún detalle. Vamos a dar un show desde principio a fin. Desde antes de la pelea hasta el término de la pelea vamos a dar un gran espectáculo. Y sí, tengo mis cositas preparadas. Igual que me gusta harto mostrarme. Somos boxeadores muy que nos gusta mucho destacar lo que somos porque igual entrenamos harto. Entonces creo que eso es un sinónimo de seguridad. Cuando un boxeador no tiene como la personalidad demuestra que no está seguro con lo que hacemos. Nosotros estamos seguros con lo que hacemos porque igual nos entrenamos harto. Entonces tenemos algo bonito preparado para la gente. Hablando de la gente o de la expectativa que usted, me imagino la idea de llenar este gimnasio, pero de verdad no sé cuánta gente puede caber así sin dejar ningún espacio vacío, pero me imagino varios miles de personas o cientos de personas. La invitación a la gente que nunca ha visto una pelea en vivo, ¿cómo ustedes podrían invitar a esa persona que el sábado 1 de junio está pensando en salir a carretear, en irse a la disco? ¿Por qué uno puede venir a...? Yo lo he hecho. Me voy a la velada, después con todo el hype de una velada, si vi un knockout, mucho mejor. Voy con todo el ánimo a carretear después, quizá más tarde. Pero cuando veo velada en mi casa, me sirvo un traguito o tengo algo para picotear y en el fondo igual vivo esa emoción. Pero la emoción de ver un evento en vivo, como lo que ustedes están preparando, creo que no se podría describir o por lo menos no sé si ustedes lo pueden describir. Sí, es algo lindo. Creo que nosotros nos ha tocado ser preliminares de eventos grandísimos acá en Chile, títulos latinos, títulos sudamericanos, y se vive algo diferente. Creo que en los eventos profesionales se vive algo que no se vive en cualquier, no sé, en una cancha de fútbol. Yo soy muy futbolero. Se siente algo parecido al fútbol, pero el boxeo es algo imprevisto. En cualquier momento hay un splash, en cualquier momento hay algo que no se está acostumbrado a ver. Entonces la gente que está recién en esto, que se está recién viendo, creo que van a ver eso. Una sensación que nunca han sentido. A ver, algunos se van a sentirse arriba del ring. Hay gente que se siente arriba del ring cuando hay mucha emoción, que es el estilo que tenemos. Entonces lo disfrutan mucho. Creo que mucho disfrute. La pregunta era para invitar a la gente, ¿no? Sí, la invitación, obviamente, no solamente es verlos a ustedes, sino que la velada. Ustedes también, por ejemplo, contarle a la gente, siempre hay un servicio de cafetería muy rico, venden unos completos exquisitos acá, tecito, cafecito, obviamente no se vende alcohol, porque no es necesario tampoco, no es necesario disfrutar una pelea bebiendo. Quizás en otros escenarios, si pensamos en Las Vegas, hay otra realidad. Pero en el fondo es sentir eso, la velada, y obviamente disfrutar de quienes componen la velada, que son ustedes. Sí, yo creo, externamente a lo que es el boxeo, va a haber carros de comida, va a haber mucha gente que nos conoce, y yo creo que... Yo en mi mente ya me imaginé que no va a caer más gente. A mí me preguntan mucho y nosotros somos muy conocidos, y la gente que ha venido no ha parado de venir a vernos pelear, porque sabe que somos diferentes. Yo por lo personal no he visto boxeadores chilenos que se parezcan a nosotros. Así que con esas palabras prefiero hablar más en el ring e invitarlos a que vengan, porque nosotros vamos a dar que hablar en un futuro. Yo creo que si no nos ven ahora, después nos van a ver en la pura tele, en canales grandes, porque nosotros a eso apuntamos y vamos a llegar, estoy segurísimo. Así que esta es la oportunidad de ver a los futuros ídolos de Antofagasta. No se lo podrían perder. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar, pero de mi parte vamos a estar acompañándolo, obviamente, en esta semana o esta semanita y días que quedan. Este quizá es el primer producto que hacemos a nivel de promoción para apoyar, obviamente, la difusión del evento, pero también yo en lo personal me siento muy identificado con usted porque yo por ahí nunca soñé con ser campeón del mundo en boxeo, pero sí un deporte que le agarré mucho cariño, que lo conocí tarde, me hubiese encantado de conocerlo más chico, quizá en la edad que ustedes lo conocieron de infantes prácticamente, pero considero que la individualidad del boxeo genera una representación incluso mayor que la del fútbol. De repente ver jugar a 11 jugadores que quizá son distintos, no todos son amigos, etc., no me da la misma emoción y lo he dicho a veces y con esto quizá suena un poco polémico, pero he vibrado más con knockouts que con goles. Entonces, es algo que no se puede explicar. Ojalá que les vaya bien el sábado, les tenemos mucha fe, pero de verdad, o sea, para la gente que quizá no conoce este deporte, más allá de lo que pasa en el ring, la fiesta que sigue en una velada es muy especial y bueno, agradezco que también a ustedes nos abran este espacio como medio de prensa porque no solamente estamos para apoyarles, sino que para verlos crecer y para verlos triunfar. No, gracias a ti, de verdad, porque así la gente igual, bueno, quizá no por completo, pero nos pueden conocer un poco más cómo somos. Yo creo que la explicación a lo que tú decís que te hace vibrar más el boxeo con otro deporte es que tú podés jugar básquetbol, podés jugar fútbol, podés jugar tenis, podés jugar ping-pong, podés jugar cualquier otro deporte, pero boxeo tú no podés jugar. Tú pestañaste y te noquean y está tu familia viéndote, ¿me entiendes? Así que yo creo que eso es lo que nos hace vibrar y nada, esperen ver un gran espectáculo el próximo sábado y vamos a ganar los dos por knockout, vamos a ganar los dos por knockout y dando un espectáculo de principio a fin. Así que lo esperamos a todos. Eso no, son más malas palabras igual, agradecerte a ti siempre, llevamos ya su tiempito trabajando, agradecido siempre de ti, de toda la gente, agradecer a los juiciadores, a RIR, al CMDR, al Ingeniero Municipal de la Cultura, al IND, al Terminal Pesquero, Octopus, Repuesto ZR, el Mutant Gym, y se me están olvidando por ahí, pero la verdad que agradecer a todos son muchos, la verdad que estamos muy agradecidos a toda la gente que nos ha ayudado con un granito de arena, de verdad que nos sirvió mucho, la remamos mucho para llegar aquí y ya hoy es fruto, desde ahora para adelante disfrute, a Norfit, la verdad que se me está olvidando Norfit, gracias a todos, la verdad, a EP igual, mi hermano que está ahí, a Transporta Iztiel, y vamos a darle todo, como dijo Gerardo, vamos a prometer espectáculos, vamos a dar espectáculos, vamos a hacer una linda velada, se vienen siete preliminares, igual con la mejor escuela de Iquique, así que los combates previos a los de nosotros también van a estar muy buenos, el Charlie Boxing es un gran club, son boxeadores que de hecho tienen a sus referentes que son los campeones latinos, campeones sudamericanos, así que van a estar muy buenos también los preliminares para que no se pierdan el evento desde que empiece. La última pregunta y nos vamos, si la gente se está preguntando desde ahora ya, ¿cómo puedo conseguir una entrada? Porque, ¿quién sabe si se agotan o quién sabe si, no sé, los primeros que se avivan la compran y después ya no hay más? ¿Cómo se puede hoy día conseguir una entrada para la velada del primero de junio? Las entradas van a estar disponibles desde el día lunes, día lunes vamos a estar vendiendo aquí en el 21 de mayo, desde las 5 y media hasta las 8 y media vamos a estar vendiendo entradas. Me parece que van a haber otros puntos de ventas pero aún no está muy confirmado, pero el confirmadísimo es aquí el 21 de mayo y bueno, el día del evento también vamos a estar también vendiendo desde antes del evento. Bueno, muchachos, les deseamos lo mejor de manera personal. Yo también les agradezco el tiempo que nos han dado para hacer esta nota. Lo que necesiten vamos a estar a disposición y sobre todo queremos vibrar. Yo por lo menos también quiero soñar con que va a haber una velada a Tuti lleno y ojalá que de principio a fin sea una velada que le gusta a la gente y obviamente que ustedes sean felices arriba del cuadrilátero y que puedan ganar en su debut. Así que agradecido, las mejores vibras siempre, las mejores energías para ustedes y ojalá que el techo ni siquiera sea el cielo, sea el universo entero que realmente en un día no muy lejano podamos estar conversando quizá en otro país, en otro evento, haciendo una nota previa de un combate no en su debut sino que ya por un campeonato mundial, ¿por qué no? Sí, es lo que aspiramos, nosotros aspiramos a eso, soñamos, más que soñar lo trabajamos, trabajamos en eso, obviamente todo es paso a paso, peldaño a peldaño, pero allá apuntamos, no apuntamos a Chile, no apuntamos a Sudamérica, queremos ir mundial, es la gente que tenemos los dos, si, así como dice el Álvaro, esto es paso a paso, no hace nada, estamos preparándonos para salir campeones nacionales, ahora nos estamos preparando para nuestro debut profesional y en unos años más vamos a estar en unas preparaciones para pelear títulos ya con categoría mundial, eso es seguro, eso es seguro, lo puedo afirmar yo porque sé que yo lo he sentido, ya me he soñado ahí en esos escenarios y lo hacemos con la pasión que corresponde, yo creo que es cosa de tiempo para que lo puedan ver y nos puedan creer porque en este momento somos locos, en este momento somos soñadores pero es cosa de tiempo para que ya todos digan los cabros la hicieron, así que eso, espero que el sábado no se lo pierdan que va a ser nuestro primer paso y igual va con mucho amor el espectáculo así que va a estar bueno, que alguien que no haya visto boxeo se lo recomiendo esta velada, vamos a estar nosotros encabezándola así que qué mejor, un texto, muchas gracias y éxito, vale, y éxito, 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 y éxito,